¿Marco Fabián y Lionel Messi jugarán juntos? Sí, solo en sus sueños y en el videojuego del FIFA 16, pues ambos son la imagen de la portada para México. El jugador Tapatío dijo estar satisfecho por ser el ganador para compartir créditos junto al mejor jugador del planeta para el videojuego de fútbol más popular, aspecto que lo motiva a dar lo mejor de sí mismo y ayudar a las chivas a repuntar y llevarlos a los primeros sitios para el siguiente torneo. Bien, muy contento, emocionado, estoy feliz, la verdad que es un logro importante en mi vida, en lo personal, es algo inolvidable, sobre todo porque soy fan de este juego y bueno, compartir la portada con el mejor del mundo, no cualquiera. Antes que nada agradecer a la gente de EA por hacer esta dinámica, a todos mis amigos que en este caso fueron rivales, pero bueno, al final la gente estuvo apoyando a todos los ciferos que estuvieron jugando sin parar, ellos ayudaron bastante a mis amigos, a mi familia y bueno, principalmente a la gente de Chivas, ¿no? Que la afición rojiblanca hoy se manifestó, como siempre, que es la mejor de México. Sí, aumenta el compromiso y bueno, hoy es una muestra de cariño que me dan. Hoy en día me compromete más a dar lo mejor de mí, a ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, porque estoy representando a una gran institución como la Chivas. En el entorno pasado, en lo personal, di lo mejor de mí, me fui satisfecho, ahora vamos a seguir trabajando y a seguir comprometido con este equipo. Siempre, no, no tengo un límite, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, a tratar de alcanzar un mejor nivel y bueno, eso solo te lo da el trabajo. Es la prioridad, ¿no? El tema porcentual, Chivas tiene que alejarse por completo de eso y eso va a llevar de la mano el poder, primeramente buscar calificar en la liguilla y después buscar el campeonato. Gracias. 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 Gracias.